Gracias por acompañarnos. Antes de continuar con todo lo que nos tocó vivir antes de llegar a la Antártida, tanto también al BAP Carrasco como a la Estación Científica Machu Picchu, vamos a conversar brevemente con el especialista internacionalista, el señor Rodríguez Mackey. Cuéntenos, ¿por qué actualmente no tenemos una estación científica de manera permanente? ¿Hay la posibilidad de tenerla y no poder aprovecharla quizás al máximo durante todo el año? Bueno, fíjate, Alex, primero felicitarte por el privilegio tuyo y de quienes están acompañados por TV a esa experiencia única que es ir a la Antártida. Haces una pregunta extraordinariamente importante desde un punto de vista programático en lo que significa la agenda del Perú. Y yo creo que la asociación está, a mi juicio, desde buena fe, por un tema primero de costos. Mantener, como lo tiene el Reino Unido de Gran Bretaña, como lo tiene Chile, países que siempre han tenido una mirada de penetración con aspiraciones soberanas sobre la Antártida, que justificaba para ellos esa permanencia en la Antártida, en el caso peruano ha sido distinto. Nosotros tenemos una base cíclica que va en el verano, como sabes, tú has estado allí. Y entonces, para el Perú, el carácter que se superpone ha sido siempre la cientificidad. Y por eso es que tenemos una ratio periódica desde hace 27 años que vamos de manera ininterrumpida, pero que no corresponde todavía en esta primera intencionalidad de tener una base permanente. Debería ser una aspiración, casi una ontología de la actuación peruana, pero yo creo que va por allí un poco, sin que eso signifique que el Perú no renuncia a sus pretensiones científicas sobre este extraordinario espacio continental blanco de 14 millones de kilómetros cuadrados, considerado patrimonio común de la humanidad. Hemos estado viendo esta herramienta que tiene el Perú, que es un privilegio, el B.A.P. Carrasco es el buque más moderno de Sudamérica. ¿Cómo poder aprovecharlo al máximo durante todo el año? ¿Y de dónde nace este nombre también, B.A.P. Carrasco? Fíjate, 1776-1865, el lapso en el que vive Contramirante Carrasco, un hombre que tuvo en el propósito de su proceso profesional hecho al mar, las primigenias expresiones de un hombre hecho para la ciencia en el mar. Entonces, no fue un hombre dedicado a la actividad marítima como Nelson el Trafalgar, que era, digamos, de guerra militar, guerra naval. Era un hombre hecho para lo que Alexander von Humboldt dijo, preocuparse siempre por los océanos. De tal manera que, por ese lapso, debió conocer incluso a Alexander von Humboldt, y estoy persuadido que era coetáneo en su longevidad, con Miguel Grau Seminario, que como saben, nace en 1833, y joven, en el lapso en que le toca finalmente irse de este mundo, al Contramirante Carrasco, Grau comenzaba sus primeros grandes espacios. Es un buque con capacidad polar, especialmente construido para llegar a la Antártida. Eso, eso es muy importante, porque tiene la denominación de buque oceanográfico con capacidad polar. Es decir, tenemos que decirlo con sus cuatro letras. Es un buque que tiene las características que hace 30 o 40 años irrumpían los grandes países de flotas, pesqueras, en espacios distantes. Y con una capacidad para más de 100 personas, poder mantenerlas en el espacio antártico, que es, por naturaleza, una zona muy difícil, tú la conoces muy bien. Y entonces, eso es importante. Creo que el Perú, en su política nacional antártica, en lo que corresponde a esa logística, para llegar a la base Machu Picchu, que en una edición extraordinaria de la revista peruana de Derecho Internacional, que publicó la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, se dio cuota de todo lo que significaba para el Perú, este proceso para levantar el interés nacional en el espacio antártico, que hoy está abanderado por el Cagasco. El reto que se tiene ahora es poder hacer mayores investigaciones científicas en este lugar, pero que no queden en el olvido. ¿Es posible esto? Sin duda alguna, pero tú has dicho una palabra clave, no debe quedar en el olvido a lo que yo estoy llamando en mis clases la geopolítica del krill. Como sabes, el crustáceo, que es el más apetecido, ya no solamente por los países clásicos, territorialistas en el mundo entero, Reino Unido, Argentina, Chile, los países nórdicos, China, Japón, en fin, muchos países, sino por toda la comunidad internacional, que sabe que en el espacio antártico existe una enorme cantidad y calidad de recursos. Por esa razón es que surge en 1959 el Tratado Antártico, Alex, como una cuota jurídica de previsión para dos cosas fundamentales, que es la naturaleza desde el año 59 hasta el día de hoy. Es decir, un espacio dedicado a la paz, espacio pacífico. Yo lo invito a continuar observando este documental en el que mostramos toda la riqueza que hay en este continente blanco. Lo invito. Gracias por acompañarnos. Antes de continuar apreciando toda esta maravilla que se muestra a través de este documental, queremos conversar con el internacionalista Rodríguez Mackey sobre la importancia de las investigaciones científicas y la participación de los jóvenes en ellas. En esta oportunidad, este año, se ha priorizado en presencia de jóvenes recién egresados de universidades que lograron acceder a un cupo en esta expedición ganando concursos a través de sus proyectos de ciencias. Fíjate, Alex, esa ha sido una extraordinaria decisión. Los jóvenes en el Perú, jóvenes científicos, jóvenes preparados, como muy bien dice las universidades, deben acrecentar la visión de la vocación por la política nacional en los diversos frentes. Entonces, somos y tenemos una calidad amazónica, somos y tenemos una calidad andina, somos y tenemos una calidad marítima en el mar de Grau. La Antártida, como sabes, es un espacio del planeta que corresponde a todos, le corresponde al Perú conforme el cuadrante sudamericano que preparara primigeniamente el embajador Gonzalo Fernández Puyó en la Cancillería peruana allá por el año 1955, también con esa misma vocación, un espacio con carácter científico. Y por esa misma razón, porque en la zona Antártica hay enorme cantidad de recursos, así como somos aspiracionales en los fondos marinos u oceánicos de la Convención del Mar, de la que todavía no somos parte, pero que son intereses permanentes para el Estado, es extraordinariamente lúcido que los jóvenes vayan a la Antártida, como comprenderás, no solamente a ver pingüinos, que es extraordinario, sino pensar en los réditos económicos que significa para el Perú un espacio, que en su momento con las nuevas regulaciones que hay en el Tratado Antártico, a partir del Protocolo de Madrid del año 1991, habrán perfeccionamientos donde la fase de exploración y de explotación de la Antártida en el marco no soberano, pero en el marco de que los Estados puedan tener cuotas de participación para sus provechos nacionales, el Perú no esté a la saga. Pero hay otros países que están desde el inicio en la firma de este tratado y algunos de ellos están exigiendo soberanía en parte de este territorio. ¿Es posible ello porque el tratado no lo establece así? Yo te felicito ya a TV Perú por que pongan estos temas para que todos sepamos en realidad cuál es el eje central del tratado y sobre todo la naturaleza de la Antártida. La Antártida no puede ser aprehensible de soberanías, es decir, para que la gente que nos ve y nos escuche. Así como en el territorio, nosotros en el continente tenemos derecho, en la Antártida no existe esa calidad jurídica ni de aprehensión de ninguna clase porque es un espacio de planeta para todos. Por tanto, el propio Tratado Antártico de manera expresa y literal dice ningún Estado puede tener provecho ni intereses de carácter soberano. Mal hacen aquellos países que desde los tiempos de los años 40 han venido sosteniendo reivindicaciones y cuando se produce el proceso de descolonización, es decir, perder soberanía sobre espacios que habían conquistado en el pasado, en los siglos XVI, XVIII y XIX, querían seguir manteniendo a ratos soberanas, entre ellos el Reino Unido de Gran Bretaña. Y en nuestra América, casi como una contraproducente paradoja, lo ha mantenido desde los tiempos de Diego Portales, en esta visión expansionista Chile y también Argentina. No hay pretensiones posibles que no sean solamente las de carácter científico y las que por regulación del propio Tratado Antártico pueda significar para los países mecanismos de extracción, de explotación. ¿Para qué? Para las poblaciones de los estados del mundo en este afán de aprovechar para la vitalidad de la sociedad internacional. Ese es el único espíritu, frente a ello, todo lo que pueda significar reivindicación soberana está vetado, pero ninguna de ellas puede ser incompatible con las aspiraciones que consagraron en 1959, casi a tono de gracia, el que el espacio de la Antártida es, por su carácter natural, un espacio de todos, para todo el mundo. Y ahora una de las amenazas que enfrenta este continente es el tema de la contaminación y el cambio climático, pero ante ello se vienen realizando una serie de investigaciones. Yo le invito a seguir observando este documental. Vamos.